Desperté en medio de la oscuridad. Me sentía gravemente dañado. Por dentro, el cuerpo me dolía. Y la fuerza apenas si podía hacerse notar. Pero todo el ambiente estaba bien. En silencio. Con calma. Busqué mis armas y las encontré solo o algunos metros lejos de mí. Las tomé y con mucha cautela miré hacia arriba para verificar que esa instalación haya sido destruida ya y que no hubiera rastros de imperio y divergentes. Realmente todo ahí estaba vacío. Parecía ser que la única cosa con vida en todo el vasto territorio era yo. Me dejé caer de vuelta en la tierra, mirando hacia el cielo. Un ligero ataque de tof me llegó, y debí utilizar mi ropa para silenciarlo. Pues pese a sentirme solo, no estaba seguro de estarlo. Cuando pasó y pude estar seguro de salir, orientarme e ir hacia algún lugar, me puse de pie y con armas en mano, caminé. No tenía ni la más mínima idea de algún lugar al cual ir. El único sitio que pensé fue donde Sabrina. Pero no recordaba su destino. Así que el primer deber, y el más importante, era precisamente ir y buscar el único lugar seguro y a la única persona de confianza. No tenía ni la menor idea de dónde me encontraba exactamente. Pero sobre todo. Tenía ya entendido que el imperio americano y yo éramos enemigos a partir de ese momento. Y por todo lo existente en el mundo, quería ponerle un alto a esta gente. Pues teniendo un arma tan poderosa como el Genoa, y que se quisiera utilizar sin medida por cada rincón del continente americano, traería más problemas y todo estaría muy lejos de terminar. Sobre todo si pudiese llegar a usarse contra los ingleses. Pues sabía que cuanto se dieran cuenta de este virus, lo utilizaría también con el resto de Europa. Una simple acción podría desencadenar un sinfín más de sucesos que alargaría más sufrimiento y traería más muertes. No podía permitir siquiera que esa probabilidad tuviese un 1% de existencia. Así que. Ahora estaba solo yo en una tierra desconocida, rodeado de enemigos por doquier. Hice mi mayor esfuerzo para recordar la ruta por la cual el helicóptero nos llevó. Únicamente planteé el camino en tierra y lo seguí sin soltar mi arma un solo momento y usando la oscuridad como mejor camuflaje. Era de vital importancia comunicar a mis jefes esta noticia. Pero las únicas personas que tenían contacto directo con ellos eran los altos mandos. Catalina y el emperador. Acercarme a él no era para nada fácil, y sabía que moriría antes de siquiera intentarlo. Sabía que a ese punto, Catalina le habría informado de mi muerte en combate. Y con la exitosa obtención del virus, se había ganado una cómoda posición en las suntuosas habitaciones de esa mansión en Maine. Por ahora, mi preocupación recaía en si los imperialistas que me conocían habían sido también notificados de mi deceso por alguna mentira o si siquiera estaban enterados de la operación. Fuese como fuese, en mi cabeza solo rondaban dos cosas. La primera, encontrar a Sabrina. La segunda, alejarme pronto del imperio y trabajar por mi propia cuenta para ir a por Catalina y asesinarla. Contactar con mis jefes y contarles cada noticia que en Europa es desconocida referente a la guerra. Pues no solo yo sabía que con la entrada de Estados Unidos a la guerra imperio-federación, la guerra en este continente tenía los días contados ya. Y que los yanquis aplastarían a ambos ejércitos en poco tiempo pese a todos los esfuerzos que pudiesen hacer el resto de ejércitos. Y realmente no quería permanecer ahí más tiempo después de mi nueva y única misión. Más adelante, entre la vegetación, encontré una fogata donde soldados imperialistas descansaban y acampaban. Menos de un pelotón. Ahora mismo era vital asesinar a cualquier que se interpusiera en mi camino, sin importar su bando. Así que mejor eliminar cualquier problema de raíz. Comprobé que mi rifle estuviese listo para matar. Y disparé rápida y certeramente contra ellos. Mientras iban cayendo uno a uno. Intentaban encontrar el lugar exacto por donde las balas les llegaban. Pero apenas cuando pudieron saberlo o al ver las detonaciones, ya habían caído. Sabiendo que era posible haber más soldados enemigos alrededor, corrí rápido hacia sus cuerpos para saquear cuanto munición y comida pudiera. Robé algunas balas y apenas una lata pequeña. Quizás atún. Después, continué mi camino, caminando rápido, pero con pasos silenciosos, sin perder la ruta que había ya memorizado en mi mente. Aunque el dolor continuaba ahí y me hacía más difícil todo, podía continuar. Era inevitable no pensar y saber que el virus me había afectado. Después de todo, era un virus para matar. Solo me preguntaba si ello sería mortal o no. Pero por ahora, mi único pensar era salir de ahí pronto. Perdí la noción del tiempo en mi esfuerzo por volver a salvo. Era primordial buscar cualquier tipo de dato que me indicase dónde podría estar Sabrina. Pero realmente desconocía todo. Un ejército así de allegado a Catalina podría ser complicado de encontrar. Pero se me ocurrían varias cosas que pudiesen ayudarme. Tras largos caminos extremadamente helados, pude llegar a las proximidades de la base donde el helicóptero salió. Veía desde lo lejos las luces y aún la operatividad de los soldados. Era evidente también que ahí, podría saber mucho más de lo poco que ya. Pero por sobre todo, la infiltración con discreción era esencial. Con aún mucha oscuridad, decidí entrar. Caminé por todo el espacio oscuro, evadiendo a cada soldado y grupo que ahí se encontraba, junto con cada luz y cada torre de vigilancia. Entendía lo suficiente del funcionamiento y de las posiciones de cada lugar en bases como esas. No todo se trataba de hangares y almacenes de munición. Solo era de mucha precaución el tener que buscar. La más mínima señal y el más mínimo informe me ayudarían mucho. Busqué las oficinas, y entendía que generalmente, solía estar bajo tierra. Los yanquis solían proteger con mucha cautela todo lo más profundo posible. Y sabiendo que estas bases imperialistas alguna vez fueron americanas, era un punto extra. Pude infiltrarme gracias a las entradas de los almacenes. La base era grande pero con poco personal, muy a diferencia de lo que podría tratarse por lo general una instalación de esas magnitudes. Por ello, pude ser más libre en cuanto a movimiento pero aún tomando mis respectivas precauciones. Busqué pasando por varias barracas y más depósitos de munición, hasta finalmente dar con oficinas bien lujosas, equipadas y nada, nada parecidas a la de los soldados convencionales. No era nada difícil saber que los oficiales imperialistas vivían infinitamente mejor que sus soldados convencionales. Y ni hablar de sus jefes. Por ello, desde ese momento, supe que si ocupaba algún tipo de dato importante acerca de ellos, debía buscar en lugares así. Revisé una y otra vez en cada oficina, encontrando al fin algo más que simples informes de las continuas batallas perdidas del imperio. Muchas estrategias planeadas ya por los generales y que suponía estaban ocurriendo y podrían ocurrir pronto. Realmente soy una persona que desconoce de estrategias y mapas. Pero no hacía falta mucho conocimiento, para ver en cada hoja, el retroceso del ejército imperialista y el avance de la federación. Pese a un que estas estrategias sugerían ataques, contención y repeler ataques en dichos puntos. Suponía, puntos importantes. Sobre todo, veía una gran y muy importante concentración de soldados en las costas. Parecía ser notable que los imperialistas y federados se preparaban para defender y atacar respectivamente a través del Golfo de México. Tomé todas las hojas y las guardé en el interior de mi ropa. Continué con la búsqueda de más cosas en las oficinas, encontrando más informes sobre experimentos llevados a cabo en el último año por el imperio. Pero sería el plan común, así llamado, el único que ahí estaba. Su contenido describía de detalle cómo sería el exterminio de los yanquis una vez la guerra contra la federación hubiese terminado con una victoria contundente del imperio americano. Querrían utilizarlos primero como mano de obra para reconstruir el país y el continente a gusto de Timoteo. Se les usaría como esclavos sin ningún tipo de derecho para hacerse con los recursos suficientes para hacer funcionar la economía imperialista, junto con los también esperados esclavos federados. Una vez los aspectos más básicos del restaurado imperio estuviesen listos, los yanquis serían llevados a reservas en lugares inhabitues, para finalmente, ser asesinados por montones. Hasta conseguir su desaparición absoluta. Los fundamentos que respaldaban este plan eran ideales de resentimiento y venganza hacia ellos. Pues consideraban que con ellos sueltos y aún existiendo, el futuro del imperio estaría en peligro pues sabían que fácilmente podrían haber revueltas internas y luchas de insurgencia. Y si perdían Estados Unidos, estarían perdiendo el bastión imperialista y sobre todo, estarían perdiendo una posición geográfica crucial para todos. Asegurando también que el exterminio era la única salida. Y que con el exterminio, también se le haría un gran favor a todo el mundo. Además de con ello crear propaganda a favor del imperio. Pues pensaban que el promover por el mundo el conocimiento de ser el imperio americano los destructores de Estados Unidos y la federación, el resto de países no tendría duda absoluta de quién sería el país más poderoso. Y nadie se atrevería nunca a desafiarlos. Evitando así, cualquier intento de intervención militar extranjera. Realmente seguía preguntándome cómo es que mis jefes no pudieron terminar de saber nada acerca de este sitio antes de enviarme. Y si lo sabían, ¿por qué hacerlo? Desde que tenía memoria, había deseado ver a Estados Unidos reducido a cenizas y sus habitantes desaparecidos de la faz de la Tierra. Sin embargo, pese a ser consciente que los imperialistas también lo deseaban, no imaginaba que sus planes fuesen tan sanguinarios. Siquiera durante el Tercer Reich se vieron métodos tan crueles. Pues el plan del imperio no sólo recaía en la muerte. Más que todo, y preferiblemente, era el dolor y la tortura. La gente sería utilizada para entrenar a los nuevos soldados. Probarían con ellos sus armas, sus municiones, sus experimentos. Podrían asesinar sin recibir castigos por ello. Podrían torturar sin tener altos ni límites. Cualquier perversidad que los soldados deseasen hacer con ellos, sería permitida. Violar mujeres sin importar condición o era. Decapitar, castrar, descuartizar, desollar. Crear artefactos hechos con partes de personas muertas. Utilizar órganos a placer. Cadáveres y gente viva para insensibilizar a la población. Mi mente entendió todo, y aunque me costó digerirlo, sabía que esta gente era mucho, mucho peor de lo que sus soldados acostumbraban. Llevarían la maldad humana a un límite poco imaginado. Realmente, el imperio quería mostrar supremacía en cualquier aspecto de la más oscura realidad. Dejé los informes ahí y sólo me limité a continuar buscando. Pero no encontré nada ahí. Supuse entonces que debía estar en otra parte. Totalmente estaba convencido a que en esa base había lo mínimo de lo que buscaba. Continué adentrándome por la base. El pasillo lentamente se hacía más oscuro conforme más profundo iba, hasta que en cierto punto, apenas si había luz para alumbrar. Fue precisamente en este pasillo donde noté varias rejas y celdas. El olor era fuerte. Parecía que aquí vivía, morían y hacían sus necesidades los prisioneros. Claramente, éstas estaban habitadas por un montón de soldados federados en estados poco agradables. Cuando me vieron, por mi silueta, hablaron en su idioma que apenas si pude entender. Ya se los dijimos, sucios asquerosos. No vamos a hablar nada. Cuando me acerqué más, sus rostros cambiaron. Era evidente que no parecía un imperialista común. Aunque pensaron que era americano. Ah, es un puto rubio. Río. Los separatistas sí que saben elegir malos bandos. Vete a la mierda, cerdo imperialista. Habló en inglés antes de escupir, pero la saliva solo cayó en las mismas rejas. No soy americano, estúpido federado idiota. Hablé. Claro. Y yo no soy ecuatoriano. ¿Qué sabes acerca de las movilizaciones del ejército imperialista? ¿Por qué no se lo preguntas a tus amos? Quizás si te sacó de esa reja y te cortó uno a uno los dedos, hablarás. No le temo a una marioneta. Tomé en un rápido movimiento al federado de los hombros y lo hice azotar en la reja, para que me viese. Después, pronuncié en mi idioma. Debería matarte tan solo por pensar que soy un americano bastardo. Después, lo lancé con fuerza hacia sus compañeros. Con esa oración, se sorprendieron por haberme escuchado. ¿Qué idioma de mierda es ese? Es una especie de... ¿Eres francés? Es un canadiense, de seguro. Suspiré. ¿Y si los saco de este lugar? Ustedes y yo tenemos al mismo enemigo en común. El imperio americano. Sí, por supuesto. ¿Y qué nos hace no pensar que no nos llevarás a que nos pongan contra las paredes y nos fusilen, o que seamos las siguientes víctimas de esos experimentos imperialistas? Tomé una de las hojas con las estrategias y se la lancé. Los hombres, acostumbrados ya a la oscuridad, las miraron, leyeron y hablaron de ello. Supongo que cosas como esas son muy importantes de saber para sus generales, ¿no? No solo a esa. Aquí dentro hay más. Golpeé el lugar exacto donde tenía las hojas para hacer ruido y convencerlos. Se miraron entre ellos, murmurando, y después a mí. ¿Cómo es que alguien como tú ha venido hasta aquí y por casualidad del destino, por nosotros? He venido aquí buscando el paradero de alguien que me ayudará en una misión importante para contra el imperio americano. ¿Eres de la federación? No. Si no eres ni divergente, ni federado, ni separatista, ni imperialista. ¿Qué mierda eres? ¿Quién lo sacará de aquí antes de morir devorándose entre ustedes y les dará la oportunidad de vivir? Con esas hojas que les he dado, tienen el perdón de sus generales por haber sido capturados por el enemigo. Yo les daré todo lo que tengo, si ustedes me ayudan en mi búsqueda. ¿Sabes? No es muy normal que cosas como estas ocurran. Solo pasan en películas o libros o algo así. Pero esto. Podría ayudar y hacer cambiar el curso de la guerra a favor de la federación y destruir al imperio cuanto antes. ¿Y cómo sabremos que no es una trampa? Los imperialistas montarían cualquier teatro para hacernos engañar y destruirnos fácilmente. Pueden elegir entonces creer o no. Pero yo pensaría dos veces mi decisión, al saber que posiblemente, mi cráneo terminará como portabelas en la casa de un imperialista. O al menos, en esta celda para siempre. Cuando estaba por volver, hablaron. Di media vuelta para escucharlos. Está bien, rubio. Pero no te irás tan fácil en cuanto salgamos de aquí. Pues te llevaremos con nuestros jefes. Y podrás irte hasta que comprobemos que cada estrategia de las que tanto dices tener, existe y son reales. Pero si hay un mínimo engaño, te mataremos. Esas estrategias son nuestro boleto para continuar con vida. Si ustedes entregan datos falsos a sus generales. También morirán. Así que se han puesto la soga al cuello conmigo. Y ya no pueden echarse para atrás. Tomé mi pistola y disparé hacia la cerradura. El sonido viajó por todo el pasillo al mismo tiempo que la puerta se abría. Ahora libres, era obligatorio salir juntos de ahí o solo yo poder hacerlo. Apenas esto ocurrió, ellos salieron de inmediato. Eran apenas un pequeño pelotón. Inmediatamente se prepararon para seguirme, y nos fuimos de ahí tan rápido nos fue posible. Pese a su mal estado, aún sabían moverse, y más importante, cargar y usar armas. Aunque deseaba no debiéramos vernos en una situación así pues sería muy, muy complicado poder salir. Pese a no confiar en nadie, sabía que los federados contaban con la inteligencia suficiente para poder encontrar al ejército donde Sabrina. Aunque una vez sabiendo dónde estaba ella, debía ir tan pronto a su ubicación pues sabía los federados atacarían la posición muy pronto. Con esfuerzo y mucha paciencia, pudimos salir de la base y continuar nuestro camino guiándonos con más mapas conseguidos en la marcha y el conocimiento de los federados en el territorio americano. Atrás solo quedó esa base que lentamente comenzaba a ser iluminada por el amanecer. Nos alejamos tanto como nos fue posible y tanto como mis compañeros pudieron resistir. Pero en algún punto determinado, cayeron agotados por el esfuerzo y su físico no se veía nada bien. Por suerte, el bosque hacía sencillo nuestro escondite y nos proveía de lo suficiente para poder estar bien pese al frío y la humera. Entenderás. ¿Qué? Será un viaje complicado. No por la distancia. Sino. Por nosotros. Así que deberás ser paciente si quieres que las cosas salgan bien. El mismo soldado que siempre hablaba, me tendió su morena mano, buscando con ella la presentación de nuestras personas. Enermo Linares. Capitán. Solo lo miré a los ojos, más no correspondí ni hablé. Vamos, rubio. Ahora mismo, estamos igualmente condenados los dos. Cada uno sostiene un arma que le apunta al otro. Al menos, si mueres, sabré qué nombre poner en tu tumba. No soy un aliado o amigo, federado. No confundas esta decisión y este riesgo con algo más. Tú y yo somos enemigos aún. Ah, sí. Claro. El típico hombre rudo, no. He visto muchos casos como el tuyo. Pero solo te preguntaré una cosa. Si no eres siquiera de un país que está en esta guerra, ¿qué mierda haces aquí y por qué entonces somos tus enemigos? ¿Eres un mercenario o qué? ¿O un nuevo bando ha surgido? ¿Canada ya entró a la guerra? Solo escuché cada palabra. Realmente, tuve esa misma duda por dentro. ¿Por qué los federados también son mis enemigos? No los veía como aliados tampoco. Pero, ¿qué razones más había si tanto ellos como yo buscábamos el mismo objetivo y compartíamos mismos enemigos como americanos e imperialistas ya? Sin embargo, solo decidí dejar ahí esas preguntas. El federado bajó su mano. Su respiración era profunda y acelerada. Realmente haber hecho un esfuerzo así en condiciones como las suyas había sido un milagro y sobre todo, un esfuerzo que ocupaba reposición inmediata pues podrían morir. Y en ese momento no podía permitir que mi único boleto a mi reencuentro se fuese así de fácil y patético. Tomé la lata de atún de mi bolsillo y se la ofrecí. Pero él la entregó con sus soldados, quienes la abrieron y comieron moderadamente en partes iguales. Su control para esa situación era impresionante. Para ser unos muertos de hambre, supieron ser igualitarios. Mis soldados y yo ocupamos más comida que solo atún. Pero gracias aún así. Y si lo permites sugerir, tú también debes buscar comida. El invierno en este país ha sido duro y será complicado encontrar frutas y verduras. Pero por suerte, los animales aún se pueden comer. Denme un poco de pescado. Lo ocuparemos para cazar algo más llevadero para todos. Sus soldados entregaron la lata que aún tenía algunos restos de atún. Con ello, buscaríamos un animal terrestre, o si había ríos, peces. Sin embargo, todos estaban muy cansados aún para poderse poner de pie. Mi desesperación por esta pequeña situación me llevó a actuar por mi propia cuenta. Así que decidí ir a buscar alguna presa. Únicamente armado con mi pistola y mi rifle colgando a mi espalda, pude encontrar una madriguera. Con paciencia y algo de esfuerzo, pude capturar a un conejo maduro que pataleaba para zafarse de mis manos. Tomé mi cuchillo y lo debollé rápidamente con él. Es vital que los animales mueran de una forma rápida para así la adrenalina no segregar la carne y volverla amarga. El animal tardó menos de un minuto en morir. Y volví con los federados para entregarles la carne y ellos siquiera hacer algo de fogata. Aunque viéndolos, era mejor dejarlos descansar si quería que todo fuese rápido. El pequeño problema era conseguir leña seca para el fuego. Busqué directamente de los árboles y no de las caídas. Así, pude conseguirla. Después, retiré la piel del conejo. Le quité las vísceras y finalmente, lo empalé para que pudiese cocerse. Los federados tan solo quedaron ahí, descansando. Algunos durmieron. Llevaba mucho tiempo sin hacer comida para otras personas y no solo para mí. Era realmente algo extraño pero si esta gente no podía hacer nada por su cuenta, al menos era vital mantenerlos con vida. ¿Cree que puede tener todo bajo su control pese a la dificultad que lo rodea, señor? Dijo. Lo miré un segundo. Mi objetivo no será atrasado por la guerra, siquiera. Para ese tipo de respuestas debe tener una buena razón para actuar. Usted en esa base ha visto solo un poco de lo que los generales imperialistas están deseosos por hacer. Ha visto solo lo que los altos mandos ordenan, más no lo que los soldados hacen. He visto también el actuar de las tropas imperialistas. Solo en batalla, quizás. Más no lo que han hecho por todo el país. No es complicado de saber. Pero aún así. ¿De dónde viene, señor? He visto en las filas federadas hombres tan blancos como la nieve y con ojos tan claros como el mar. Pero. Nunca alguien como usted. De un lugar donde la guerra no es contra los hombres, sino contra los muertos. Supongo que del otro lado del mundo. Aquí solo nos matamos unos a los otros. Aquí, solo buscamos exterminar al imperio americano por el peligro que representa para el continente y para la idea de autogobierno y libertad de nuestro proyecto federado. Y para evitar cualquiera de esos planes para con la población latinoamericana. Quieren exterminarnos también, tal cual con los gringos. Quieren un futuro puramente imperialista. Su ideal es asesinar a todos los hombres. Las mujeres serían utilizadas solo como esclavas sexuales pero serían esterilizadas. Pues según sus ideas, temen que los ideales federados puedan surgir en los hijos por herencia de sus madres. A los pequeños se les lavará el cerebro para ser fieles soldados del imperio. Si asesinan a todo lo que tenga vida, ¿cómo pueden pensar en perdurar mil años? Las mujeres imperialistas son una mina de oro muy grande para ellos. Mujeres fieles con ideales al imperio, con lealtad incuestionable hacia sus generales. Los mejores soldados, los más fuertes, serán elegidos para procrear con ellas. De ese nacimiento, vendrán las futuras generaciones. Sin embargo, los altos mandos femeninos no tienen esa oportunidad. Son esterilizadas. Pues si tuviesen un hijo, sus atenciones y actividades se verían reemplazadas. Darían más importancia a un hijo que al imperio mismo. Y he de decir que las mujeres que están en lo más alto de los puestos imperialistas, son gente muy valiosa e irreemplazable. Así se crea un imperio de mil años, señor. Con soldados de mil años. Tragué saliva. Entonces también buscan una limpieza ideológica y en cierto punto, racial. Todo lo ajeno al imperio es considerado indeseable. Fuimos capturados hace no mucho. Tres meses, tal vez. Nos exprimieron tanto con trabajos forzados que ya ni siquiera éramos capaces de trabajar. Entonces nos enviaron a las celdas para morir. Éramos más. Muchos, muchos más. Pero no todos tuvieron la suerte de vivir hasta este momento. Nunca pudimos imaginar que el hombre fuese capaz de hacerle tanto daño a sus semejantes tan solo por sus ideas. Como ya lo ha visto en esa hoja, la federación está cada vez más cerca de destruir al imperio. A costos muy grandes. Quizás nadie continúe con vida cuando ello ocurra. Los yanquis se han levantado contra ambos ejércitos para destruirlos sabiendo que están muy debilitados. Solo el tiempo dirá si ellos destruyen a sus organizaciones, o si les dará tiempo para terminar de destruirse entre sí. El capitán cayó algunos segundos. Ha ocurrido. Al fin. Lo que temíamos. Lo que preveíamos. Era evidente que los divergentes esperarían el momento adecuado para atacar. Todos estos meses en guerra les bastaron para recuperarse, rearmarse y planear su levantamiento. Parece que después de todo, la guerra ya tiene un ganador. Pero esta lucha debe ser ganada por la federación. El mejor general que la federación se suponía tener, resultó ser el mejor general de los divergentes. Gracias a él, ambos bandos fueron debilitados. Han tomado Nueva York. Han tomado la capital. Y han tomado más de la mitad del país. Matamoros. Dijo con un tono bajo, igual que su mirada. Así que, después de todo, sí era un traidor. Me miró. El general electo exilió al que en ese momento se estaba convirtiendo en el mejor general de toda la federación. Se decía que pronto, intentaría derrocarlo del poder si su influencia en la organización crecía. Parece ser que, al final de cuentas, no intenta derrocarlo en el mismo bando. Sino. En el bando divergente. Matamoros. Yo lo conozco como pesadelo. ¿Qué es usted, señor? Solo los imperialistas lo nombran así. Porque es la pesadilla del imperio. Porque él los fue desgarrando por dentro una y otra vez en cada lugar a donde iba. Es un imperialista, ¿verdad? No realmente. Como se lo dije, mis enemigos son todos los bandos en este continente. Mi principal objetivo en este país no es ni Alecto ni Timoteo. Hasta hace muy poco, antes del día de ayer, mi objetivo era pesadelo. Pero por ahora, eso ya no me interesa. Viendo el panorama de la guerra, los divergentes o federación aplastarán al imperio, y siquiera muerto él, las cosas cambiarán a favor de uno u otro bando. Debes saber, señor, que una vez lleguemos donde nuestros jefes, será vital hablar con la verdad y tener razones para ellos aceptar brindarle datos sobre nuestros enemigos. Lo mejor que podría pasarle y siendo un milagro, sería ser deportado a su tierra. Lo peor. Bueno. Es terminar al igual que nosotros en una celda. Solo que no habrá nadie que lo quiera salvar si no tiene de aliado a nadie en este continente. Ahora mismo, los extranjeros están de más. Suspiré un momento. Pese a negarme a querer hablar, realmente ellos ocupaban tener fundamentos para actuar a mi favor. Pues no me darían nada así como así pese a haberlos salvado. Realmente, las cosas eran muy diferentes en este continente. Callé un momento. El mismo emperador solicitó servicios de soldados mercenarios europeos para una misión específica. Venir aquí y asesinar a Pesadelo. Pensaba que si el mejor general de la federación era asesinado, el imperio podría contraatacar y vencer. Pero desde que llegué aquí, me he dado cuenta que esta guerra no solo está ya pérdida. Sino que es ridícula. El imperio podría vencer a la federación si hoy mismo todos los jefes y generales estuviesen de acuerdo entre todos. Pero el egocentrismo y la avaricia por el poder los han dividido. Y esa es la razón de su perdición. Aunque matase a Pesadelo, nada cambiaría. Uno de sus altos mandos, Catalina, intentó asesinarme. Y ahora quiero que pague. Ya no miro hacia donde va Pesadelo, hacia donde marcha la federación, o si a quien destruirá primero Estados Unidos. Quiero matarla. Y alertar a mis jefes de todas las armas químicas del imperio para el futuro. Podrían prolongar la guerra no solo aquí, también en el viejo mundo. Entonces es un mercenario. Entiendo un poco el porqué de la indiferencia hacia todos nosotros. Después de todo, esta no es su guerra. El error primario fue haber aceptado venir. Nadie en Europa tiene la menor idea de lo que ocurre aquí. Para nosotros, las cosas son resumidas y claras. La federación y el imperio están en guerra, Estados Unidos está conquistado y es un campo de batalla. Esto va más allá de las noticias de su tierra, señor. Es algo más grande. A chinos y rusos realmente les indiferente si imperio o federación vencen. Ambos buscamos la opresión hacia los gringos. Eso les preocupa más a sus aliados de la OTAN. Solo que del lado opuesto. Les preocupa qué organización ganará. Si quien exterminará a su aliado, o quienes solo lo conquistarán. Era una de las razones por las cuales se quería muerto a Pesadelo. El único fin es evitar el apoyo hacia Inglaterra. Pero con todo esto, sabiendo que el mismo Pesadelo está con los divergentes y que ahora mismo nada puede pararlos. Realmente es una misión sin caso. Los americanos no centran sus mejores fuerzas en un solo hombre. Sino, en todos sus ejércitos. Matar a Pesadelo no cambiaría nada. Siquiera sería un golpe a la moral. ¿Saben mucho de los gringos? Sí. Lo sé. Quizás es una ventaja. O una terrible maldición. Quizás la guerra se terminará más pronto de lo que podamos imaginar. Con una victoria de un enemigo que considerábamos erradicado hace tiempo. Fue un error fatal no haberles dado ese tiro de gracia y haberles permitido conservar varios de sus territorios. Quizás es mejor pensar también en una retirada. Si nos queremos salvar. Ahora mismo no me preocupa lo demás. Sino llegar hacia esa mujer y asesinarla. Bien. Cada quien hará algo que beneficiará a los otros aún sin quererlo. Y aún haciendo todo por nuestros propios intereses. Puede ser un hombre rudo que se rehúsa a querer que sepan de usted más allá de su rostro. Pero aún así. Me gustaría saber al menos el nombre del hombre quien nos dio la oportunidad de vivir y ayudar un poco a la guerra terminar antes de encontrar nosotros mismos el extermino a mano de los imperialistas del norte. Dejé pasar un momento. Hans. Hans. Hans Gorin. Gorin. Así que es alemán. Río. Sabemos que los alemanes han sido demasiado neutrales en esta guerra y firmes aliados antes de esta guerra civil comenzar. Cuando éramos solo un poder único e imparable. Eso le ayudará, señor Gorin. Eso le ayudará, señor Gorin. Su nacionalidad será su seguro de vida. Pero le recuerdo que debe ser cauteloso en cada paso y palabra. Ahora mismo, este lugar es un campo de muerte. Donde si no luchas por un bando específico, no tienes valor. Entonces, podrás ser usado para los fines de cualquier organización. Bien. Vengo viendo cosas como estas desde antes de estos tiempos de muerte y tempestad comenzar. Bien. Entonces lo mejor será apresurarnos. Lamento el mal estado mío y de mis soldados. Pero habiendo estado con los imperialistas, sabrá que siempre es mejor una bala en la cabeza. Un disparo en la cabeza es la muerte más honorable y piadosa que se puede pedir en estos días. Y una muerte lujosa. Así es. Pero no todos buscamos ni queremos ese camino. Cuando el conejo estuvo cocido muy bien, al fin llegó la hora de comer. El capitán despertó a sus soldados para ofrecerles comida. Todos devoraron hasta los huesos. Después de la comida, vino la búsqueda y el recuerdo de los lugares más indicados para ir en busca de la federación. Cuando estuvieron fijadas todas las alternativas, nos pusimos en marcha. Seguía a los soldados sin decirle una sola palabra y sin apartar la mirada. Nunca voltearon a verme. La gente suele decir que tengo una mirada intensa e intimidante, pero quizás nunca he terminado de entender las razones del por qué todo ocurrió. Pese al tiempo, continuaba cargando con los recuerdos. En algún punto, mientras caminábamos por la aleras para seguir nuestro destino, sentimos la tierra temblar y un gran estruendo detrás de nosotros. Varias decenas de miles de soldados marchando al unísono con fuerza en el campo debajo de nosotros. En los uniformes, veía combinaciones de federados e imperialistas. No tuve nada en claro y junto a los federados, nos lanzamos hacia la tierra para ocultarnos. ¿Y estos quiénes son? Pregunté arrastrándome un poco para continuar teniendo vista hacia ese ejército. Ni idea. Las cosas suelen ser tan surreales que ya no se termina de tener en claro nada. Hay federados e imperialistas en el mismo ejército. Quizás un nuevo bando. Puede ser. Pero nunca nada termina de ser claro hasta saberse con exactitud. Pasaron muchos, muchos minutos y los soldados continuaban su camino. En ningún momento se detuvieron ni pusieron atención a otra cosa que no fuese su camino. Verlos me daba una extraña sensación. Claramente también tuve curiosidad por ello. Pero me mantuve. Desconocíamos las intenciones de este gente. Cuando al fin los soldados parecían terminar, al final de todos, iban unos cuantos más. Pero a diferencia de las tropas convencionales, quienes iban a pie, ellos iban montando caballos. Parecían dirigir e inspeccionar el avance correcto de las tropas. Supuse entonces eran los jefes. Con mis binoculares miré hacia ellos. Algunas mujeres, algunos hombres. Mi atención recayó en un joven hombre. Podría decir que siquiera era mayor de 18. Daba órdenes al resto de los jinetes y su vista era hacia todos lados. Montaba un imponente caballo negro, y su rostro mostraba, al igual que la dama roja, un profundo dolor y trauma. Una mirada asesina tan fría como él mismo a ir a ese lugar. En algún momento, él miró hacia donde nosotros. Y sostuvo su mirada directamente hacia mí. Sabía que lo observábamos. Y aunque bien pudo disparar hacia nosotros o enviar a sus soldados a capturarnos. Solo regresó hacia enfrente. Habló un poco con una de sus soldados, de un largo cabello negro, y después, continuaron su camino. No volvió a mirar hacia atrás. ¿Notó algo? Nos miraron. Sabían que estábamos aquí. Pero... No vinieron por nosotros. Deben tener un objetivo prioritario. O no creen que representemos siquiera una amenaza. Podrían habernos asesinado si lo hubiesen querido. Sí. Debemos tomar otra ruta para no ir por la misma de ellos. Pese a que sus intenciones son solo avanzar sin contratiempos, es mejor evitar cualquier tipo de enfrentamiento. No podemos hacer nada contra todos esos miles. Habrá que rodear entonces. Venga. El tiempo va contra nosotros. Caminamos, apresurándonos y haciendo todo por evitar a esos soldados. Y con el tiempo aún sobrando, pudimos llegar a nuestro objetivo. No era una superestructura como la imperialista de donde saqué a estos soldados. Era algo más grande que un campamento. Pero aún así, estaba activa pese a estar preparándose para salir. Señor Gorin, si quiere pasar un tanto desapercibido, le recomiendo mantener su distancia. Nosotros nos haremos cargo de lo demás. Las hojas de las estrategias. Y lo que desea que busquemos por usted. Confíe. Tomé las hojas y se las entregué. Juntos, entramos. El capitán ordenó a sus soldados descansar mientras él hablaría. A mí me pidió aguardar y me daría la oportunidad para tener detalles de mi búsqueda. Era extraño el imaginar y entrar en cuenta que solo un día antes, había estado rodeado de imperialistas. Y ahora, lo estaba defederados. Pero todo ello me daba igual. Mi búsqueda estaba por sobre todo. Y nada la detendría. Debieron pasar no minutos, también horas para el capitán salir y reencontrarse conmigo. Está listo, señor Gorin. Enviaron los informes al alto mando. Y ahora mismo, corroboran que las estrategias entregadas sean verídicas. Inteligencia ya se ha puesto en marcha también. Es una base imperialista de muy alto rango. Resguarda un lugar muy importante cerca del emperador. Y la misma Catalina estuvo ahí. ¿Sabe sobre el paradero de Timoteo? Vagamente sé cosas que ustedes no puedan saber. Sabemos que Mein es la tierra donde él aguarda. Pero nuestro objetivo vital por ahora no es él. Sino, la destrucción de sus ejércitos. Ahora mismo, tenemos dos frentes. Pero solo un ejército es nuestro objetivo a destruir. El capitán me entregó un mapa doblado. La inteligencia detectó que a este lugar se dirigió el ejército más allegado de Catalina. Sus mejores tropas. Podrá encontrar ahí a quien sea que busque. Miré el mapa con una etiqueta puesta en el estado de Nueva York. Casi en límites con Pensilvania. Vaya. Es un lugar un poco alejado. Pero supongo que no es un camino seguro. Es tierra imperialista, señor Gorin. Eso no quiere decir que lo sea pese a ellos haberme traído aquí. Ahora soy un fantasma en el imperio, y ni divergentes ni federados deben saber mi existencia. Bueno. Supongo entonces que lo mejor es irse pronto. La federación avanzará muy, muy pronto. Con esas estrategias entregadas que hacen defender las cosas, solo se ha acelerado más la invasión de los estados del Golfo de México. Es cuestión para que el imperio rodee todo. Ahora mismo, también nos enfrentamos a otros problemas mayores. Pero eso ya no nos incumbe ni nos relaciona a ninguno de nosotros. Pesadelo es un enemigo mortífero, señor Gorin. Sobre todo, si aún lucha al lado de los divergentes. Como lo dije, pesadelo no me interesa más. Si el imperio dice que ha muerto, debe continuar así, entonces. Catalina y la Dama Roja son personas tan malvadas que muchos podemos asegurar, son demonios caminando entre nosotros. Es vital que sea discreto en cada acción que intente. Mataré a Catalina por mi propia cuenta. Ahora, recibir ayuda de ustedes o los divergentes causaría problemas con mis jefes una vez pueda salir de aquí. Y sobre todo, detener la propagación de sus armas químicas. Guardé el mapa. Gracias por liberarnos, señor. Aunque fue por intereses, la vida siempre se agradece. Buena suerte. Y mate cuanto antes a esa puta imperialista. Así, usted y yo volveremos pronto a casa. Matarla será lo único de bondad que habrá en su destino. Justo cuando estaba por darme la vuelta para salir, volvió a hablarme. Por cierto, señor. Tenga. Me entregó un bolso algo pesado. Parecían ser latas. Por la comida. Y le servirá para encontrar tanto como para alimentarse a sí mismo. Buena suerte. Sin más que decirnos, ambos dimos media vuelta y tomamos un camino diferente. Salí y me alejé tanto me fue posible. Una vez puesto en una distancia segura, miré el mapa para guiarme hacia la posición donde las tropas imperialistas. Debía suponer que Catalina también había dado ya la noticia de mi muerte a sus jefes. Por ello, tal como lo pensaba, debía ser aún más discreto una vez llegara ahí. El viaje me tardó apenas un par de días. Fueron complicados aunque nada peligrosos. Los bosques me ayudaban mucho a pasar en total silencio, sin verme obligado a tomar rutas alternativas y mucho menos encontrarme con soldados enemigos. Pese a imperialistas y federados tener concentradas muchas de sus tropas en esa zona, estaba relativamente tranquila. Fue ahí cuando comencé a cuestionarme de cuántos soldados podrían quedar ya tras tanto tiempo de continuas luchas interminables y muerte por decenas o centenas de miles de soldados. El hambre también me llegó. Pese a estar acostumbrado a no comer por varios días, esta vez se sentía diferente. Un largo e incesante antojo por carne me tenía desesperado. La comida enlatada no me resultaba apetitosa del todo pues eran sólo verduras y frutas con apenas sustitutos como soya o tofu. Además, decidí provisionarlas. Mientras tanto, fui en busca de más animales para cazar y comer. Lo mejor que pude encontrar al principio fue un lago. En él, pude encontrar peces. Usándome cuchillo, retiré las escamas, los abrí para retirar sus órganos. Ante el desespero del hambre, siquiera busqué madera para hacer fuego y cocerlos. Una vez estuvieron limpios, los comí crudos. La carne era terriblemente dura y difícil de masticar así como de desprender de los huesos, de los cuales me cuidé bien. Pero sentir esa misma dureza me calmaba un poco. Realmente pocas veces me había visto obligado a comer carne en condiciones como estas. Pero jamás había tenido tanta ansiedad por ella. Cuando esa hambre pasó después de seis peces, al fin descansé. Bebí algo de agua para matar el terrible sabor y repasé una vez más el camino hacia mi destino. Parecía que iba por buen camino y ello me tranquilizaba. Solo deseaba que al llegar, Sabrina estuviera con bien ahí. Para terminar de tranquilizarme un poco, encendí un cigarro y con él, hacer más ameno mi recorrido. Mismo que calculé para llegar al anochecer y encontrarme con un ambiente más seguro para entrar y buscarla con facilidad. Y cuando después de varias horas más al fin llegué al punto, justamente con algunas horas más de tarde, pensé en cómo acercarme sin llamar la atención. Los soldados no descansaban, no dormían. Estaban bien atentos a su entorno y listos en todo momento para el combate. Era una ciudad pequeña pero bien fortificada, que tenía múltiples entradas por el bosque. Tomé mi cuchillo y rodeé el lugar, buscando algún imperialista que estuviese haciendo guardia para cuestionarle el paradero de quienes buscaba. Sin embargo, ninguno abandonaba su perímetro de vigilancia. Por ello, decidí entrar con precaución y moverme entre los lugares más oscuros, una vez más. Un soldado que se detenía a orinar fue el objetivo perfecto. Llegué por detrás y con fuerza lo sostuve de la cabeza, colocándome cuchillo en su cuello. —¿Dónde está la Capitana Zulkman? —pregunté con el mejor español que pude. —Está. Está en su oficina. En el edificio de gobernación. Tres calles más adelante. —¿Qué otros jefes están aquí? —El Coronel Leal. Solo. Solo él. Estamos. Estamos defendiendo los puntos más endebles por donde la Federación puede atacar. Deslizé con fuerza el cuchillo sobre su cuello y la sangre salió violentamente. Coloqué mi mano en su boca para silenciar cualquier ruido. Y lentamente, el soldado fue desvaneciéndose hasta caer al suelo. Por ese mismo tramo, donde la iluminación apenas funcionaba, avancé. Encontrándome más soldados. En los tejados de las casas más grandes o edificios más espaciosos, veía a artillería colocada con sus respectivos operadores. Realmente sabían cómo protegerse de los ataques federados. Y solo imaginaba cuál devastadores eran esos ataques como para usar ese tipo de armas. Con cuidado, evadiendo y escondiéndome de los soldados enemigos, llegué al edificio. Pese a pensar con facilidad que podría ser un obstáculo su altura, en realidad era más una ventaja. Pues para ellos, sería más complicado de vigilar. Me acerqué a una de las ventanas inspeccionando que pudiesen abrirse con facilidad. Guiados aún por su ego y sus pensamientos a que en donde estuviesen soldados imperialistas controlando el espacio, todo estaba seguro, olvidaron poner seguro y siquiera tomar precauciones. Por ello pude entrar con facilidad. Una vez dentro, la única tarea era ya encontrar a Sabrina. Con mi pistola en una mano y cuchillo en la otra, caminé por los iluminados pasillos adornados de piezas de arte, cuadros y alfombras bien cuidadas y brillantes. Sus blancas paredes tenían colgado el número de cada oficina. La mayoría de ellas se encontraban vacías. Fue al final de ese largo pasillo donde al fin pude encontrarla. Estaba sentada frente a un escritorio, escribiendo bajo la luz de una lámpara de escritorio. Su oficina estaba un tanto oscura. Miré que no hubiese nadie más cerca ni en las oficinas que le seguían. Y sólo así entré, cerrando la puerta al instante. El rechinido de la puerta siendo cerrada le llamó la atención. Al mirarme, abrió los ojos y se puso de pie secamente. Goring. Pronunció sin desconcierto. Sus ojos mostraban mucha sorpresa. Real sorpresa y asombro. Estabas. Tú estabas muerto. Los divergentes te asesinaron. Así que eso dijo Catalina. Analizó un momento la situación y volvió a hablar. No. No puede ser. Ella. Ella intentó matarte. Estuvo por hacerlo. Pero los divergentes atacaron. Uy como pude. Mierda. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se suponía que antes de ir con la dama roja en busca de pesarelo, iríamos una vez más a buscar el Genoa. El emperador lo ordenó así. Pero Catalina y sus hombres querían probar su efectividad antes de llevárselo. Y me usó a mí como sujeto de pruebas. Los divergentes atacaron la instalación y pude ir cuando las explosiones destruyeron las cámaras de prueba. Me comunicó que te habían perdido en combate cuando los divergentes atacaron. Ordenó continuar y resistir los ataques federados cuanto tiempo fuese posible. La federación ya sabe dónde atacar. Y no tardarán en venir. Escucha. Ese virus tiene un propósito más oscuro del pensado. Y las consecuencias de ser utilizado son todavía peores. Si cualquier bando elige utilizarlo, y es llevado por alguna u otra razón a los yanquis o ingleses, sabrán sus propiedades. Sabrán cómo utilizarlo contra sus enemigos. Atacarán la Europa Occidental y harán perdurar la guerra por más tiempo. Los muertos serán muchos más de los que ya si no evitamos que ese virus sea utilizado. Y peor, sin alguna medida como un antídoto. Es el virus que inició la infección en África. Sé que es el Genoa, Gorin. Yo también fui instruida para su conocimiento. Pero lamento decirte que las decisiones tomadas por los altos mandos no se pueden contradecir. No si no se quiere terminar muerto antes de la guerra acabar. ¿Y qué se pretende hacer cuando se utilice el virus en América y Europa? ¿Cuál es el sentido de dejar morir a más millones de inocentes solo por un inútil acto para mantener con vida algo que está agonizando? Ahora mismo tenemos todas las razones para utilizar armas químicas. Cuando la Federación invadió Estados Unidos, la capitulación yanqui estableció que los estados del norte del país serían de ellos, pero estarían bajo administración de la Federación. Cuando la guerra Imperio Federación comenzó, el imperio invadió a sus mismos estados norteños para tomar control absoluto del país. Muchos yanquis que estaban reagrupándose para atacar, debieron huir hacia Canadá para no ser atrapados ni ejecutados. Ahí, se volvieron parte de los divergentes. Hemos recibido la noticia de su entrada a la guerra. Tenemos a nuestros enemigos por todos los frentes existentes. Estamos rodeados. Incluso por el mar. Si tenemos las armas para retrasar la victoria y darnos una pequeña esperanza de victoria, la tomaremos. Tú misma estás insinuando que el imperio no puede ganar la guerra. Da igual si deciden usar armas químicas, si deciden usar armas nucleares. Si deciden envenenar las aguas y hacer caer sangre como lluvia del cielo. El imperio ha perdido la guerra. Los federados tienen estrategias que el imperio estaba planeando para defender sus estados costeros. Saben sus planes, sus posiciones. La federación lo sabe todo. En el norte, los divergentes atacarán buscando el mismo exterminio que ustedes buscaron para con ellos. Siquiera los separatistas podrán ayudarles en algo. Ellos harán lo que ustedes no pudieron. Exterminar un poder tan grande. Sé a lo que te refieres. Pero debes entender que... Las cosas funcionan así. No estamos en Europa. Son las órdenes de nuestros jefes. No permitirán ni dejarán que todo por lo que se peleó, perdió y sufrió y desaparezca así de sencillo. Harán cualquier cosa por mantener todo en pie. Aún sea sacrificando a millones. Ya ha pasado. Volverlo a hacer no es un problema para ninguno de ellos. Si morimos, la federación también deberá caer al mismo tiempo que nosotros. Es una ley y una orden que por todos los medios debe cumplirse. Tú no mereces morir por una mujer que ahora mismo goza de protección y comodidades en el hogar imperial mientras deja a sus soldados morir como si fuesen reemplazables. Si tú hubieras estado ahí, también te habría elegido como sujeto de prueba. El poder del imperio americano y su historia deben perdurar por mil años, Gorin. Y cada soldado debe contribuir a escribir un párrafo en ella. Los divergentes aplastarán a la federación e imperio. No hay posibilidad de victoria ni de gloria ni de nada que no sea la peor muerte para todos ustedes. No hay posibilidad de nada a favor del imperio. Tu ejército continúa utilizando baterías antiaéreas de hace más de 80 años. Los federados usan vehículos de más de 100 años. El armamento de los yankees no es más viejo a 5. Ustedes los imperialistas están muertos de hambre, trastornados por la guerra. Se mueren de frío en temperaturas menores a 0 grados. Han acabado con todo aquello que les puede proveer comida en este país. Están rodeados por ejércitos más poderosos que ustedes que podrían aplastarlos en pocos días si decidiesen atacar de golpe cada ciudad controlada por ustedes. No tienen oportunidad de quedar con vida para cuando cada estado americano tenga en sus capitales la bandera de barbas y estrellas ondeando en sus edificios más emblemáticos. ¿Qué es lo que más desean los imperialistas para entender que actos como estos solo conllevarán a su exterminio? ¿Que esos gases solo provocarán más muerte en un mundo donde ni siquiera existirán más? Creo que tú y yo aceptamos el mismo destino yados por la misma razón, Gorin. Tu razón está en este continente. No en el mío. No intentes hacerme ver las cosas de formas diferentes porque pese a todo, ahora mismo, tú y yo somos enemigos. Podría matarte ahora mismo y hacerte hablar del paradero de Catalina y la forma de hacerla salir de su guarida. Pero estoy aquí, parado, pensando que tú eres la única persona que puede ayudarme a detener esto. ¿Por qué habría de hacerlo? Tu misión aquí es asesinar a Pesadelo, no a nosotros. Ahora mismo soy un muerto en el imperio. Quizás no terminas de entender lo importante que soy para muchos jefes si se llegase a decirles que los imperialistas intentaron matarme a traición. No creo que tu muerte pueda significar la entrada de más países a esta guerra. Tus jefes sirven a los rusos, firmes aliados nuestros. Pesadelo ahora comanda a los divergentes. Ellos entienden que un muerto para los yanquis no representa nada. Mucho menos, siendo un antiguo enemigo que asesinó al igual que todos ustedes. La muerte de Pesadelo no cambiará nada. Sabrina suspiró. ¿Qué quieres, Gorin? Te advertiré que cualquier acción que intentes o piensas, es peligrosa. Este lugar está lleno de enemigos tuyos. Enemigos míos. Soldados que no dudarán en levantar sus armas y asesinarnos antes de nosotros si quiere hablar. Cualquier acción que haga, será considerada una traición. Creo que ahora mismo el simple hecho de estar hablando conmigo ya es considerado traición. No me interesan las cosas que les ocurran a ustedes contra sus enemigos. Tú y yo tenemos razones muy diferentes por las cuales consideramos así afederados y yanquis. Iré a matar a Catalina. Destruiré el virus o les haré conocedores a mis jefes del peligro de este para que cuanto antes, rusos y alemanes desarrollen antídotos o medidas de prevención. Y lo haré contigo o sin ti. ¿Dónde está Mandy? Creo que ya he arriesgado demasiado por ella. Está arriba, durmiendo. ¿Tus planes qué tiene que ver con ella? ¿Acaso te importan mis planes? Bueno, alguien como tú estando enojado con un bando es un poco complicado. Es imposible no interesarme. Por prevención, más que nada. La miré por varios segundos y ella a mí. Pero en un momento, apartó la mirada y habló. ¿Piensas que no sé nada de lo que ocurre ahí afuera a pesar de estar varada en este lugar? Lea informes tras informes de batallas perdidas, de avances federados y de números reales de los soldados caídos. Pero es mi deber. El imperio es mi hogar. Son mis generales. Mis jefes. Y mis soldados. Sé que sólo existe un destino inevitable para este imperio. Y que la forma en la que vamos a pasar a la historia no es precisamente porque seremos el bando vencedor. Pero dime tú. ¿Qué tendré si decido ayudarte? ¿Cuáles son las buenas consecuencias de hacerlo? ¿Sentirme mejor para evitar la muerte de más gente? ¿Terminar con la guerra lo más pronto posible? ¿Por qué ayudar a otra gente a morir me haría sentirme mejor si no pude evitar la muerte de mis hijos? ¿Por qué habría de hacerlo ahora que la guerra se ha terminado cuando pude hacerlo antes para evitar cuánto derramamiento de sangre? ¿Qué pasará, Gorin? Suspiré profundamente en silencio. El imperio y Estados Unidos no son nada diferentes entre ellos. Siquiera los federados. La única gente importante son quienes los dirigen. Pero para ellos, ustedes, quienes están debajo de ellos, son reemplazables. Si Timoteo muere hoy, el imperio colapsará. Si hoy un ejército es aniquilado. En pocos minutos estarán enviando otro ejército para que logren lo que los demás no pudieron. Por nada. Eso pasó conmigo. Los yanquis nos abandonaron cuando más los ocupábamos. Cuando estábamos por morir. Porque el orgullo, la avaricia y el egocentrismo hicieron que nos abandonaran cuando podían darnos oportunidad de salir con bien. Vi a mis compañeros morir. Hombres con quienes peleé por años. Fui traicionado por un imperio que consideraba un aliado y que cuidaba de nosotros. Y ahora mírame aquí. ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde están mis compañeros? ¿Dónde están los hombres quienes nos enviaron ahí? ¿Por qué ellos no están aquí con nosotros? ¿Por qué los yanquis no nos salvaron de la misma forma en la que nos salvaron a tus hijos si ambos peleamos y dimos todo por el bien común? Dime tú el porqué de todo ello. Hubo silencio. Un largo y tenso. Que se prolongó varios minutos. No pienso pelear a favor de la federación, Gorin. Ni nada que ya ni el Héctor represente. No te estoy pidiendo que vayamos a buscarlos. Ni que haremos algo por ellos. Solo quiero ir por Catalina y conseguir ese virus. Antes de que todo sea tarde para el mundo. Volvió a suspirar una vez más. Caminó y se dirigió hacia la ventana de la oficina, mirando fuera a sus soldados. No crees que yo también me he preguntado lo mismo que tú. También me pregunto si siquiera les importa que haya perdido a mis hijos. Solo les importa el odio que genera hacia el Héctor y su federación tras ello. He vivido cada día de mi vida desde entonces reprimiendo el mal que nace dentro de mí. Cada que lo recuerdo todo siempre crece. Me pregunto el porqué a muchas cosas que han pasado. Llevo tiempo preguntándome el porqué. Tú y yo hemos pasado situaciones y tomado decisiones que nos hacen totalmente opuestos. Pero pese a ello, al final, compartimos los mismos pensamientos y los mismos deseos. No me culpes por haber elegido esto, Gorin. Parece ser que hemos perdido más de lo que hemos ganado. Yo también sueño con la venganza. Y daría la vida por asesinar a quienes causaron tanto dolor en mí, como quienes potenciaron a convertirme en esto. Pero la lealtad me ha llevado aquí. Has sido leal. Yo he sido leal. Mira dónde estamos ahora mismo. ¿De qué nos ha servido? Creo que al final de todo, cuando las cosas están perdiéndose y solo queda uno solo, la única lealtad que debe continuar es la que te tienes a ti mismo. Hace mucho tiempo que perdí la lealtad y la visión al mundo. Y lo hice de una mala manera. Ahora, solo son las ideas que me han mantenido vivo a lo que represento. A mis propias ideas y pensamientos. Mis propios valores. Quizás tú y yo aún estamos marcados por el pasado. Pero es una oportunidad para volver a nacer. Volver a actuar. Ya es tarde, Hans. Me miró. No podemos salir así como así. Antes de intentarlo, moriremos. Personalmente. Lo único que puedo perder ya, es la vida. Pero no permitiría que esa gente logre su objetivo antes de yo poder hacer algo. No es una lucha contra una persona. Es una lucha contra un imperio. ¿Lo entiendes? Aunque queramos, estamos atados de manos. Me dio algo de dolor intenso en el pecho, tanto, que me hizo detener mis pensamientos y me doblegó. Sabrina lo notó de inmediato y se aproximó a ayudarme. Me ayudó a sentarme sobre una segunda silla para descansar. ¿Qué te ha pasado? Supongo que. El virus me está destruyendo el organismo. Quizás es más sufrimiento no haber muerto en esas cámaras a morir lentamente fuera de ellas. Si quieres estás sano del todo. Es una misión arriesgada. Soy un mercenario que desde hace varios años ha estado en guerra todo el tiempo. Cada día. Peleando en los lugares más peligrosos de Europa. Viendo la muerte tan de cerca que casi es una compañera más. ¿Crees que algo como esto podría impedirme lograr mi objetivo? Si estoy muriéndome por dentro, es más una razón para actuar pronto. Y después de salir de aquí, ¿a dónde iremos? ¿Cómo conseguiremos comida, punición, refugio? Muy a diferencia de Alemania y muchos lugares de Europa, este continente parece haber sido otorgado por la providencia para su autofuncionamiento. La naturaleza nos proveerá lo suficiente para no pasar hambre. Sobre todo, con un invierno que está por terminar. A diario, hay miles de muertos con millones de municiones regadas por los campos de batalla. Y estos estados boscosos nos darán el lugar para soportar fríos, lluvias, calores y demás. Lo tenemos todo, Sabrina. Suspiró. Apartó la vista un momento más. Y volvió a mí. Si tomo la decisión de ayudarte, es por una simple razón. La razón no debe ser venganza. Conozco un sinfín de historias que han terminado de la peor manera. Actúa. Actúa por la justicia. Es una forma de rementar cada error que hemos podido cometer ayudando a esta gente. Dejando que ellos consumieran nuestras vidas a cambio de fortalecer su egocentrismo. Para luego. Olvidarse de nosotros. Y condenarnos a morir. Usarnos como escudos cuando las balas federadas vienen a por ellos. Solo por ellos. Sigo del lado de muchos ideales imperialistas. Y aún sigo deseando ver morir al acto de la peor forma posible. Todos los generales imperialistas y federados morirán por mano propia, contraria, o divergente. Eso es inevitable. Quizás, muchos de tus soldados lo vean también así y a diferencia de ti, no pueden hacer nada. Siquiera huir. Pero tú sí. Y se puede hacer algo por evitar más derramamiento de sangre innecesario. Federados, imperialistas y divergentes deben destruirse entre sí. Pero ¿por qué dejar morir a quienes siquiera pueden defenderse? Sabrina no habló más. Analizó la situación en su mente sin mostrar un solo gesto. Es esencial no perder yo mi cobertura como capitán del imperio si queremos tener facilidades para avanzar. Catalina es una persona sumamente impredecible y amante de la guerra. Su lugar seguro en el lugar imperial no le basta. Ella ama la guerra y quiere muertos sí o sí a pesadelo. Sin embargo, el emperador le ha ordenado claramente la defensa de los estados restantes. Así que encontrarla será algo sumamente complicado. Al menos, hasta que el espacio entre los ejércitos enemigos y lo que quede del imperio se limite a apenas uno o dos estados. Pero aún así, haré todo lo posible por saber sus movimientos. ¿Estás segura de esto? No, pero sí estoy segura que una parte muy piadosa de mí nos está dando la oportunidad de vivir de una mejor forma y buscar un destino más claro y seguro para ambos. Supongo que... Existen sueños que se cumplen y sueños que no. Ya veremos cuál llega primero. Si el deber morir a Lecto y la Federación destruida. O ver al imperio extinto. Asentí. Aún nos falta hablar mucho acerca de nuestras decisiones. Bueno. Tú eres el anciano y el sabio. ¿Y la niña? Mandy debe venir con nosotros. Hemos puesto mucho esfuerzo en ella. Y es una pieza importante para guiarnos por este país con seguridad. No es exploradora. Era sólo una niña que hasta hace poco, no había visto la libertad más allá de nuestros campamentos. Al menos podrá ayudarnos en caso de llegarnos a encontrar de mala manera con los yanquis. Nos ejecutarían a ambos y la salvarían a ella. Me sorprende que un hombre como tú, tan frío y serio, tan determinante y cruel. Se interese tanto por una simple esclava. Que se preocupe más por ella que por sí mismo. Y que pese a estar lejos, pedir que sea protegida y cuidada. Si eres el tipo de persona que odia la violencia de los más fuertes hacia los débiles por simple diversión o placer. Pero. ¿Qué pasa con ella? Nuestras ideas y pensamientos sobre gente débil como ella son muy diferentes, Sabrina. No terminarías de entender las cosas del todo. Claramente. Supongo que soy demasiado inmadura aún, según tus pensamientos. En fin. Si ese es tu deseo, está bien. Ahora mismo, debemos planear hacia dónde ir. La frontera con Canadá y los kilómetros primeros de Estados Unidos están tomados y siendo retomados por los divergentes. La federación está por toda la costa y por el resto de estados hacia el oeste. Excepto por el sur de Nueva York, el estado. Ahí, los divergentes también han tomado posición. No importa si a dónde volteemos, estamos rodeados. Quizás, por ahora, el único lugar seguro es el centro de los estados. ¿Qué hay de la dama roja? Ni idea. Es una mujer todavía más misteriosa y cautelosa que Catalina. Pero la general ha informado que es la única persona que sigue detrás de Pesadelo sin responder a las órdenes de defensa de los estados restantes. Sin embargo, no es un problema real aún. Su ejército está en el este. La vi. Dije cuando ella terminó. Hizo un gesto que indicó sorpresa y también atención. Es sólo una niña. Apenas mayor a Mandy. Pero es tan atemorizante como un gran mal. Su expresión y su rostro, aunque muy bello, son sólo igual a su brutalidad. No se ocupa verla actuar para realmente pensar que es un demonio más. Ese demonio es, hasta el momento, ahora que tú en teoría estás muerto, lo único que puede asesinar a Pesadelo. Pero parece que su misión no está yendo tan bien como esperábamos. Quizás es momento también de dejar de alabar las lentas acciones de nuestros generales para darle paso a la verdad. Mientras ella aniquila de la peor forma ciudades yanquis y asesina sanguinariamente a sus enemigos, Pesadelo avanza, conquista y vence sin ser detenido un solo momento. Una diferencia más entre los soldados enemigos y nosotros. En fin. Es hora de continuar todo y actuar cuanto antes. Pediré tanto como sea para saber los posibles destinos de Catalina. Aunque, si me lo preguntas, dudo mucho que llegue a salir de Mena al menos hasta que la guerra ya esté perdida y sólo quede un último acto por hacer. Pelear contra lo que quede de Federación. Así que, este es el plan. Estaré en comunicación con los inteligencia para mantenernos al tanto de la localización de Catalina. Iremos en busca de los lugares donde ese virus puede estar siendo producido, los destruimos, y cuando llegue el momento, irás por Catalina. Cada paso debe ser dado con mucha exactitud y precaución. Eres el espíritu del silencio. Haz valer tu nuevo nombre. Nos desplegaremos tal como lo has mencionado, a través de los bosques y esperaremos. Pese a muchos soldados imperialistas ser leales a su emperador imperio, muchos son fáciles de convencer de desertar y seguirnos. Tal cual Pesadelo ha unido a sus filas a muchas de nuestras tropas. Mediante engaños, puede hacerlos trabajar con nosotros sin revelar del todo que atacaremos al imperio en esta traición. Pero es cuestión de tiempo y cuestión de un mínimo error, para que sepan de esta deserción y nos envíen a matar. Sobre todo, si se enteran que tú estás vivo. Catalina sabe muy bien de ti y de tu historial con gente que se creía intocable en Europa. Así que claramente dará todo por asesinarte definitivamente. Lo tengo muy en cuenta, Sabrina. Ahora estamos juntos entonces. No te pediré que asesines a tus compañeros por mí. Solo te pido que me lleves hacia donde tu general está. Y juntos, evitemos más muertes sin sentido ni fin. Es un poco del honor que un soldado debe tener. Yo no sé nada sobre el honor, Gorin. Pero al igual que tú, tengo bondad en mí ser aún. Quizás lo malinterpretas. Pero yo no tengo nada de ello. Por supuesto, camarada. Sabrina regresó a su espacio en su escritorio, pero antes de actuar, escuchamos ahí afuera el sonido de los cañones disparando hacia el cielo. Y sonidos en el cielo que acompañaban el ruido. Intercambiamos miradas un momento hasta tenerlo claro. Era la federación. Solo un segundo después, explosiones ocurrieron por montones, sin posibilidades de hacer algo más. Sabrina ordenó esconderme bajo el escritorio pues sabía sus oficiales vendrían a dar informe del ataque. Y así pasó. Ella, sabiendo que fuese como fuese, un ataque federado no podía ser repelido con tan pocos soldados y en clara desventaja en todos los aspectos, aún así ordenó pelear pues era la orden de sus generales. Si ocupáramos un momento adecuado para huir, es este. Espero estés bien preparado y tengas nuestros próximos movimientos ya pensados. Porque esto se va a poner muy, muy mal. Y tener al menos un rumor de tu muerte. Es hora de irnos. Sabrina tomó muchas hojas y cosas importantes para guardarlas en un bolso. Las explosiones seguían escuchándose y el sonido de aviones enormes sobrevolando junto con los disparos de los cañones ensordecía el ambiente. Los federados no atacarán solo con aviones. Su infantería debe estar ya frente a nosotros. Y no tardamos en ser los siguientes objetivos. Vámonos ya. Al momento, la puerta fue abierta de nuevo. Ambos apuntamos hacia ella pero una Mandy temerosa y en alerta entró. Al verme, también quedó paralizada por la sorpresa. Sin embargo, no había tiempo para nada. Era salir de ahí o esperar que una bomba nos cayera encima. Cuando estábamos en las escaleras, los disparos y gritos comenzaron. Habían llegado ya. Y al salir, veíamos a federados e imperialistas peleando y disparando de formas tan agresivas y tan contundentes, que hacían demostrar el desespero por ganar y perdurar respectivamente. La ciudad que hasta hace unos minutos era tranquila, ahora estaba sucumbiendo en fuego y con cadáveres por todos lados. Debemos ir al centro del estado. Es el único lugar seguro por ahora. Planearemos más estando lejos de aquí. Los aviones continuaron pasando, dejando caer bombas por doquier, hasta finalmente, algunas destruir el edificio gubernamental. Viendo a todos los imperialistas distraídos en el combate, Sabrina nos dirigió hacia un vehículo. Entramos tan rápido nos fue posible. Un soldado imperialista se acercaba para pedir órdenes, sin embargo, Sabrina levantó su arma y disparó sin decir nada más. Cualquier testigo de nuestra huida debía morir sí o sí, y por ello, debíamos ser rápidos para salir de ahí. Cuando ella encendió el auto, ordené a Manny se cubriese agachándose y escondiéndose entre los asientos. Mientras que yo asesinaría a quien intentase ir detrás de nosotros o nos viera salir de ahí. Claramente no podíamos tomar la salida principal, por ello fuimos contracamino, perdiéndonos entre las carreteras en medio de los bosques y sin detenernos solo un segundo. Con las luces apagadas y viendo sobre nosotros los aviones federados que continuaban su vuelo. Tras nosotros, ya solo quedaba una ciudad completamente perdida, cuyo fuego nos iluminaba lo suficiente para guiarnos y alejarnos tanto fuera posible. Y Sabrina y yo mirándonos en ese auto. Sabiendo que no había marcha atrás en ese momento. Ya todo estaba acordado. Me pregunto si las cosas alguna vez han terminado de ser como he esperado. Desde que he decidido asesinar por encargo, cada acto ocurrido ha sido planeado y previsto por quienes están por sobre mí. Pero ahora me pregunto. ¿Algo ha salido como yo quiero o espero? Sé que no es el momento adecuado para cuestionarme sobre el futuro y cada acción. Pero es bueno reflexionar sobre ello. Porque lo que estamos por hacer es algo muy diferente a lo demás. A mi pasado. Pienso en que Catalina debe morir por lo que me ha hecho. Por lo que ha hecho hacia la gente. Por lo que planea hacerle al resto del mundo. Quizás ninguno de los hombres y mujeres en este continente terminan de ser inocentes. Pero no podemos culpar a los soldados por hacer su trabajo. Después de todo, solo sirven y están para matar. Pero lo que personas como estas aspiran y planean, es repugnante. Todo el sistema del imperio americano me asquea. Cada plan, cada arma, cada experimento para el futuro. Es aborrecible. Quizás me comporto de una forma no tan diferente al imperio al también querer ese llamado bien común. Ver a los yanquis exterminados. Ver a Inglaterra convertida en polvo y cenizas. Pero ni en mi peor odio y resentimiento, habría imaginado que esa vía sería el camino. Los genocidios no se logran solo porque sí. Pero ahora mismo, incluso yo me siento extraño al pensar que de alguna forma, habré deseado lo mismo para contra ellos. Y no me hace sentir mejor el aceptarlo o negarlo. Pero ahora soy solo un fantasma en este mundo. Soy un fantasma para todo imperialista que sabe de mi supuesta muerte. Me pregunto cuántas veces han visto los imperialistas aún muertos salir de su tumba por propio esfuerzo y voluntad. Me pregunto si los imperialistas esperan que un día, esos fantasmas, regresen a por ellos. Quizás, es solo el inicio. Quizás, soy el primero. No lo sé. Lo único que tengo muy claro es mi nueva y única misión. Pese a tener poco, me satisface no estar solo. Cualquier ayuda, por muy poca que llegase a ser, es esencial y vital para esta misión. Y no hay nada que sea lo suficientemente fuerte para hacerme cambiar de opinión. No hay nada que bloquee mi camino hacia esa mujer. Pero quizás lo mejor es no pensar en nada, no planear por completo cada paso ni mucho menos enfocarme solo en ese momento. Ahora mismo, tal como Sabrina dijo, hay cosas que se deben hablar, pensar, analizar y hasta reflexionar. Aún estamos un poco lejos del destino pero a la vez, muy cerca. Pero los días y el tiempo dependerán de nuestros enemigos. Ahora, queda primero pensar con claridad y actuar con eficacia y astucia. Es la única salida. Ninguno de nosotros puede dormir pese a estas altas horas de la noche. Continuamos asimilando nuestra situación, y continuamos deseos de actuar pronto. Ahora que este país y esta guerra están cada vez más surreales, es vital no alejarnos y mantenernos juntos en todo momento. No soy muy bueno trabajando en equipo. Llevo años sin tener uno. Pero que sean ellas dos, de alguna manera que simplemente no entiendo, me tranquiliza, me da confianza, comodidad y hasta esperanza. No lo sé. Quizás me arrepienta de ello por alguna ir. Quizás termine aceptando la situación por el bien de los tres. Pero esta noche, en este específico momento, siento que pese a estar en medio de un bosque, rodeados de enemigos por doquier, todo está bien. Y que será así en nuestro camino. Y si no lo está, haremos que sea así. Pero creo que por ahora, he de dejar esto aquí. Supongo que es el momento indicado para tomar una decisión en común. Y veremos qué ocurrirá para los días posteriores. Mientras tanto, espero vayamos por el camino indicado y correcto para nuestras acciones y futuros. Tan lejos de casa, y en un lugar tan corrosivo como este, la guerra comienza a sofocarme. Comienzo a sentirme cansado y harto. Oprimido por los pensamientos constantes. Y sobre todo. Perdido en la maldad humana.